hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy muy bien se la voy a presentar miren esta es mi nueva adquisición por si no vieron el vídeo de que grabé el último que he subido ahí les mostré que había por fin ya comprado la base no me ha acabado la otra pero quiero estrenarla así es que ya la otra unas dos dos tres veces más y ya se acabó entonces que era esta la de cover girl la l 80 esta es la true blend mate mate y esta ya es la face finity all day bueno pero la cosa es que este es el tono w62 warm beige así es que vamos a probarla me quiere dar gripe saben ay no y yo creo que si la tiene estoy a punto de comprar una que decía hace 80 creo que decía y decía honey no sé qué ve salud pero ay ve y cubre ve aquí tengo una manchita esta manchita me la hizo una base de Mary Kay fíjense bien raro hace muchos años como más de 10 años creo yo y solamente y ni me terminé esa base fíjense ni me la terminé la tuve que regalar si le pegué le pegué el tono recuerde esta base a mí me gustó bastante y la pude di con ella por mi hermana cuando yo probé esta base ella la tenía y yo le agarraba escondidas a ella entonces y yo y me encantó solo que el tono no me recuerdo cuál era ella y yo somos de la misma tipo de color de piel se podría decir o sea similar pues pero no me recuerdo qué color tenía probablemente habrá sido este pero yo me acuerdo que le quitaba escondidas ahí y decía me voy a comprar mi base me voy a comprar mi base y en efecto la compré bueno no me cubre tanto esa manchita pero no me molesta vamos a ver me ha encantado tanto este rubor me ha encantado así es que yo lo voy a estar aplicando nuevamente fíjense que les voy a contar que me voy a estar aplicando este iluminador ya me lo apliqué aquí con la esponjita y les voy a contar un sueño que tuve no sé si ustedes ya han soñado o algo así pero no me gustó ese sueño soñé que yo estaba como no sé en un lugar donde tenía un montón de gradas para arriba y a la par de esas graditas pero un montón de gradas para arriba y donde yo estaba había como una tarima de puro cemento alta pero yo tenía que subir esas graditas para llegar a esa tarima y luego seguían las gradas para arriba y que a los lados como que había no sé casas o alguna infraestructura algo así no logré visualizar bien pero si de repente vino una toda la gente comenzó a gritar había más gente había mucha más gente y yo andaba con Esteban solamente que a él lo soñé cuando estaba pequeño cuando tenía como un año voy a estar utilizando otra vez la paleta de Rosy esta de acá no me voy a poner corrector porque hasta el sábado me lo van a dar voy a estar iluminando el arquito de la ceja con Off-White con este de acá las personas comenzaron a gritar como que venía una avalancha de agua honestamente esa agua no la vi ni muy sucia pero tampoco era agua limpia lo que yo sabía era que esa agua no le tenía que tocar a Esteban luego la el agua comenzó como a bajar así y toda la gente corría y yo me acuerdo que volteaba a ver así para atrás y toda la gente como que eran las personitas del Titanic que pedían ayuda y cosas así así y no he visto el Titanic fíjense como para decir que se me quedó grabado esa escena ahí voy a estar agarrando esa sombrita de acá como tono de transición bueno yo a como pude me subí en esa tarima de cemento pero luego el agua comenzó a avanzar y voy viendo así como en la esquina de la tarima esa de cemento que había un guacal un recipiente de plástico grande y ahí metí a Esteban porque el agua ya me comenzó o sea el agua me comenzó a subir a mí y yo tenía a Esteban así como chineado arriba y yo dije no, no le tiene que llegar a tocar a él no le tiene que llegar a tocar a él y casi como lo tenía el cargado hacia arriba entonces casi me costaba movilizarme para lograr agarrar ese guacal y en todo eso el agua pues yo ya casi no empezaba a no tocarle el suelo de la tarima es decir, ya casi que me iba a tocar flotar y a como pude logré alcanzar ese guacal y ahí subí a Esteban entonces a él no le tocó el agua porque lo subí en ese guacal y pues ya andaba flotando así encima del agua fíjense y en eso pues ya me desperté ay no, pero que sueño más feo que sueño más feo, de verdad no me gustó para nada fíjense que creo que Hollywood no lo he agarrado nunca así es que lo voy a agarrar ajá sí, porque no lo veo nada gastado lo voy a colocar acá y luego tuve otro sueño o sea, fueron dos sueños fíjense que soñé de que trabajaba en mi actual trabajo pero no sé qué andaba haciendo yo por otra parte y tenía que salir corriendo desde lejos de aquí hasta mi trabajo como que yo hubiera vivido en otra parte ay, bien raro y bueno yo soñé que corría, corría corría cuadra tras cuadra tras cuadra tras cuadra y me cansaba y y casi que nunca lograba llegar al trabajo ay no que sueños tan feos como agotadores está bonito ese color cuando ya por fin llegué al trabajo como a la puerta me recuerdo que llegué toda sudada obvio pues había andado corriendo para lograr llegar y cuando voy viendo el celular la hora en el celular voy viendo que ya faltaban cuarto para las ocho y yo dije me van a descontar estos 15 minutos dije yo qué hago qué hago y yo dije ay bueno ni modo porque yo si a algo le huyo dije a que me andan descontando pues verdad porque no sabe su presupuesto voy a volver a la sombra con la que coloqué billy y voy a difuminar aquí estos portecitos solo así sin tratar de llevar la sombra a otro lugar con una brochita así voy a agarrar not black y lo voy a poner en esta esquina y ahora voy a estar agarrando voy a probar con rose a ver qué tal sí fíjense que yo pensé que iba a ser como rosado pero aquí se ve como como celestito aqua ya se me había olvidado como ese según yo iba a ser como más rosadoso ay pero no está bien bonito está bien bonito en lo que termino de afinar estos detalles ahí estoy tratando de difuminar intensificar y a la vez difuminar otra vez este absoluto que me puse ahí pero en sí esos eran los dos sueños que les quería comentar yo creo que cuando uno está demasiado bajo estrés tiende quizás a soñar cosas como catastróficas recuerden que en el video anterior les comenté el motivo por el cual ya no había subido videos y eso sí me estuvo estresando bastante pero bueno continuamos con el maquillaje voy a colocar siempre Hollywood en la línea de pestañas inferiores con una brochita así solamente en esta esquinita bueno como les decía pues que que sueños más agotadores que he tenido yo creo que estoy mentalmente agotada quizás por la semana que les comenté que había estado pasando y pues cosas 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 que nos pasan a las mamás a las esposas ay no sé si ustedes me entiendan pero los zafanete la vida los zafanete la vida el bling para iluminar acá por si no tuviera suficiente iluminación en el párpado móvil voy a poner más iluminación porque recuerden más es poco no mentira o sea se nota que estamos maquilladas pero yo siento que se ve bonito yo siento se me ha perdido mi delineador café no sé qué lo he hecho y saben en qué se desencadena que uno sueña bueno al menos yo en lo particular cuando sueño mucho porque imagínense o sea cansa no es un sueño placentero ni sueño sueño ni un sueño de dormir placentero porque la mente está como y si o sea cuando uno se viene y se despierta pues al menos yo me levanté toda y qué pasa y uno pues pasa o al menos yo pues pasa pensando ay por qué por qué por qué es un sueño por qué ay no qué terrible a mí me gusta soñar cosas bonitas no cosas feas lo que yo hago es pedirle a Dios que pues si en sus planes está que hace algo hay que me dé la fuerza y la fortaleza y que me dé mi confianza suficiente para poder soportar lo que venga Dios oro por mis hijos todos los días todos los días así estuvo quedando el maquillaje por un momento pensé que por un momento pensé que no había grabado el video que no le había apretado aquí el botoncito pero sí ya me estaba dando infarto pero sí 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 ahí está el video dura como en sí me tardé en 35 minutos ahorita son las 6 y 37 ya me voy vaya vean cómo se ve el maquillaje qué bonito qué bonito me gusta me gusta miren miren este maquillaje qué bonito me quedó y no lo grabé estuve utilizando este de Saison que se llama Strawberry un color muy bonito es un rosado como pueden ver bastante potente está bonito y el maquillaje me lo estuve haciendo con la paleta de ratolina y hoy utilicé un pasito diferente yo creo que le puede volver a hacer este maquillaje solo lo hice con quiero ver uno dos tres tres tonos tres sombras y más lo que coloco para iluminar el lagrimal pero sí siento que me quedó bonito vean está bien bonito se los enseño con la luz de allá afuera vean ahí va el maquillaje qué bonito me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó